Son todos estúpidos. Canas y los chorros, todos. Dos tipos con dos bolsas cada uno. La bolsa promedio trae diez pacos con cincuenta billetes de cien. ¿Entonces? Doscientos mil. Más otro tanto que ella está adentro. Lo traen el día anterior, por seguridad. Es un juego. ¿Y vos sos el mejor jugador? Estoy atento. No me olvido de nada de lo que veo. Ya que te gusta la acción, te propongo un juego mejor. Mañana salgo de cacería al sur, ciervos. Le quitamos un rifle para vos y nos sacamos el gusto. No me gusta matar animales. Lo pensé un poco mejor y... un cambio de aire me haría bien. ¿Este es tu papá? No, es mi marido. ¿Dietrich? Sí. ¿Sí? Dietrich. Vinimos a verlo. No está. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué tenés el teléfono de Dietrich? Porque me lo dejó él. Junto con todo lo demás. ¿Y dónde está Dietrich? Dietrich se fue. No sé a dónde. Me dejó todo a mí y se fue. Este tipo puede ser cualquier cosa. Puede ser. ¿Puede ser de qué? ¿Un gano? Bueno, entonces, matar. ¿Y vos quién sos? Un amigo, la capitán. El lunes a las ocho sale blindada acá y se acaban los viajes para siempre. Que no la calle. ¿Cuánto? Un fin de semana como un... 800.000 millones. Un fin de semana, gargo el doble. No sé. Ayer fue... Feriado. Y este es el último viaje. El casino lo cierran. Lo trasladan. Es este lunes o no. La dotación es de tres hombres. Hay un tercer hombre metido en el camión. Y eso Dietrich lo sabe perfectamente. No. ¡No! ¡Gracias!